Vamos a la realidad y vamos a hablar un poco del mundo de la justicia y de las estadísticas. Ha salido el informe sobre todo el tema estadístico de las penas, ejecución de penas, y tenemos para eso la suerte de tenerlo a Martín Cazares, jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Miguel Zorraquín te saluda. ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, estamos muy bien. Y queriendo que nos cuentes un poco, bueno hay muchas preguntas que surgen ahí, desde el punto estadístico, ¿cómo se ve la situación de la justicia hoy? Bueno, nosotros lo que estamos viendo a raíz del informe nacional de ejecución de la pena que presentamos en el Ministerio en el día de ayer, es que ya se ven en algunos resultados concretos el producto de las reformas que hemos llevado adelante desde el Ministerio de Justicia. Puntualmente, un dato que me parece que es bastante alentador, es que actualmente por segundo año consecutivo hemos revertido una tendencia que era que antes había más personas procesadas que condenadas detenidas. Por segundo año consecutivo nosotros tenemos una mayor cantidad de condenados en las cárceles que asciende a un 54% que procesados. Inclusive esto en una tendencia a la suba respecto, obviamente, de los años anteriores y del año anterior también. Quiere decir que antes nosotros teníamos mucha más gente que estaba con prisión preventiva, o sea, sin una condena establecida, detenida y que ahora estamos logrando que el sistema de alguna manera sea más rápido y que las personas que están detenidas en un establecimiento penitenciario lo sean con una condena. Esto es muy bueno en términos de garantías, pero también nos indica que el sistema está siendo más efectivo y más rápido a la hora de resolver los casos. Hay, según vi en el informe, 85.283 personas con situación legal condenados, procesados, bueno, de las distintas instancias en donde hay, en donde casi todos, el porcentaje más grande son condenados ya, ¿no? Solamente quedan procesados. 46.405 son condenados y procesados hay 38.315. Pero veo que va avanzando, obviamente, esa cantidad. Si lo comparamos con el año pasado, hay 9.000 personas más en el sistema y si lo comparamos con dos años atrás hay 14.000 personas más dentro de todo este sistema. ¿Cómo se puede, desde esta estadística que están viendo, el fenómeno seguridad? Porque en algún lugar lo toca, ¿no? Hay mucho más delito que antes, ¿no? En realidad tenemos una... Estas estadísticas que son las estadísticas de ejecución de la pena, ¿no? Que es lo que nosotros vemos que hay dentro de las cárceles. Hay que cruzarla o compararla o tenerla en cuenta también con las estadísticas que dependen del Ministerio de Seguridad, que son las de los ingresos por comisaría, las de efectivamente los hechos que se van produciendo. Lo que nosotros vemos si comparamos ambas estadísticas es que por un lado los delitos están bajando y después, bueno, hay que ver puntualmente en qué delitos. O sea, hay una leve baja de los delitos en general y una baja más importante en lo que son la cantidad de homicidios y la cantidad de robos. Pero nosotros, digamos, tenemos a su vez un aumento en la cantidad de detenidos. Lo que nosotros estamos viendo es que con las reformas que se están llevando adelante, si bien está bajando un poco el delito, está subiendo la efectividad del sistema. Esto quiere decir que, porque bien se podría plantear como contradictorio, ¿cómo puede ser que hay más gente detenida cuando el delito baja? No, lo que pasa es que teníamos unos niveles de impunidad muy altos. En Argentina estamos revirtiendo una, si se quiere, política criminal, que además de ser muy ineficiente, también era excesivamente garantista. Entonces ahora la justicia lo que está haciendo es, en las investigaciones, ser más efectiva. Lo cual quiere decir que vamos tendiendo a tener cada vez más detenidos porque los hechos se esclarecen y se les aplica una condena. Eso la verdad es que es muy auspicioso y acompañado de una baja o una tendencia a la baja en los delitos que se producen, bueno, a lo largo del tiempo, porque siempre tengamos en cuenta que las medidas de justicia y sistema penal son de mediano y largo alcance, lo que está mostrando es que estas reformas hacen que baje el delito y que los delitos que aún se siguen cometiendo, que desde ya que son muchos, sean investigados, procesados y condenados de una manera más rápida. A lo largo de los años eso va a mostrar una tendencia muy auspiciosa, ¿no? Martín, el Tano Pazman te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal Tano, cómo estás? Muy bien. Martín, yo estaba mirando justamente creo que ayer, estaba viendo la estadística y, corregime si estoy equivocado, del año 2008-2009 había 52.000 personas detenidas y hoy estamos hablando como hijo Miguel en el orden de los 85.000, o sea que ha habido un aumento casi, te diría, 70-80%. A nivel estructural, ¿cómo se ha trabajado en todos estos últimos años? Estructural digo, a nivel cárceles, ¿no? Por supuesto, bueno, lo que nosotros tenemos es que está cambiando una tendencia que es antes había muy pocas personas que cometían delitos y iban presos y de hecho aún tenemos, continuamos teniendo la tasa de encarcelamiento más baja de toda la región. En Argentina hay 194 detenidos cada 100.000 habitantes, que es mucho menos que las tasas que tienen Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, incluso países como, bueno, como Chile que tiene bastante baja, pensemos, nosotros tenemos 194 detenidos cada 100.000 habitantes, mientras Uruguay tiene 321 cada 100.000 habitantes, Brasil 328, Colombia cerca de los 230 y Chile 228. Estos números un poco, cuando también de vuelta los comparamos con la cantidad de delitos producidos, lo que los hablan es de la ineficacia del sistema, porque no es que, o sea, podría también decir que no hay delitos. No hay tanto delito, claro. Claro, y sería buenísimo. Sería fantástico. Pero lo que nosotros vemos es, con la estadística que nos proporciona el Ministerio de Seguridad, es que tenemos una gran cantidad de delitos, pero que básicamente las investigaciones no estaban llevando a la gente detenida, o sea, no llegaban a una sanción. Entonces, determinadas leyes que nosotros fuimos aprobando a lo largo de estos años, estos dos años y medio, casi tres, como la ley de flagrancia, de juicios unipersonales, han producido, o de técnicas de investigación, esto estamos hablando, quiero hacer un paréntesis, no de los grandes casos que vemos todos los días en la tele, como el caso de los cuadernos, sino de la inseguridad que nos aqueja a todos y cada uno de nosotros cuando nosotros salimos a la calle. Estos son los casos comunes, los robos, robo con arma, los homicidios, los delitos sexuales, o sea, en estos delitos la tasa era excesivamente baja, lo cual garantizaba una cierta impunidad. Esa es la tendencia que hoy se está revirtiendo y que es muy bueno que así lo sea. En términos, obviamente, de cárceles, también estamos revirtiendo una situación que, primero, antes no había tanta gente detenida y hacía aproximadamente 20 años que no se construían cárceles, ¿no? Bueno, acá, obviamente, tenemos que tener, digamos, distintas situaciones porque, como ustedes saben, hay cárceles que son de cada provincia, hay otras que son de Provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos a cargo de las federales, ¿no? Lo que es el Servicio Penitenciario Federal. Pero en líneas generales no se construían cárceles nuevas desde hace 15, 20 años. Nosotros estamos revirtiendo esa situación, ampliando la capacidad de las cárceles. En las cárceles que dependen de nosotros, esto es mediante obras que van ampliando la cantidad de pabellones, y también se están construyendo cárceles nuevas como la de Mendoza. Pero desde ya, como bien vos decís, el acompañamiento en la mejora del sistema de justicia penal tiene que ir en paralelo, acompañado con una inversión en infraestructura, porque si no, digamos, no vamos a llegar a buen puerto. Ahí vemos que los delitos con más cantidad de menciones, o sea, son el robo y o tentativa de robo, que son 32.554, un número bastante importante dentro del total, y lo siguen por abajo, muy por abajo, las infracciones con estupefacientes, que son 12.000, homicidios 11.000 y los sexuales, violaciones y más 9.000. ¿Cómo se divide esto? Porque me imagino que en el caso de los que roban en un alto porcentaje lo deben hacer bajo el uso de estupefacientes, ¿verdad? Exactamente. Hay una combinación de estas cosas, ¿no? Bueno, cuando uno empieza desde ya a analizar o a desagregar la información como bien lo estás haciendo vos, lo que empieza a ver es, bueno, o sea, cómo está básicamente compuesta nuestra población carcelaria. Y lo que vemos es que la mayoría de los casos, digamos, el delito sin lugar a dudas que lidera a todos los rankings es, hablemos un poquito más amplio, los delitos contra la propiedad, en el cual te entran desde los hurtos, los robos simples y los robos agravados que pueden ser con armas o por dos o más personas. Este delito te diría que es el delito más cometido en el país y es el delito que presenta mayores desafíos en términos también de, no de investigación, pero sí de persecución. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos que la justicia actúe rápido para que estas personas que cometen estos delitos, que quizás en algunos casos pueden ser delitos no tan graves, queden detenidos, a vida cuenta la cantidad de delitos que se cometen, que han cometido, porque en general, digamos, cuando las personas cometen un delito que para la justicia penal no es considerado grave, no quedan detenidos o presos por la primera comisión del delito. Entonces, si el sistema judicial, como por ejemplo en el caso de flagrancia, funciona más rápido, lo que va a pasar es que se van a acumular esas causas y el sistema va a ser más efectivo porque esa gente que va cometiendo delitos, en vez de tener, y esto es a lo que tenemos que tender, en vez de tener causas en trámite va a tener condenas, y condenas implica, a la segunda, estar detenido. Eso es lo que va a bajar los índices. El segundo dato muy interesante, y para prestarle atención de lo que vos mencionas, es que el segundo delito más cometido por el cual la gente va a presa, lo cual, de vuelta, hay que cruzarlo por los delitos que efectivamente se cometen, son los delitos relacionados a la infracción de drogas. Esto es, delitos de narcotráfico y micronarcotráfico. Y este es uno de los crecimientos más importantes y sustanciales que llega hasta un 17%. Esto lo que quiere decir es que se está viendo el resultado de las políticas de Argentina sin narcotráfico que llevamos adelante junto con el Ministerio de Seguridad. Estamos siendo más efectivos y más gente está yendo presa por cometer delitos ligados al narcotráfico. Con respecto a la reincidencia, ¿no cree que una persona que es detenida va a volver a reincidir y va a volver a reincidir? Pero parecería, si es que no leí mal o no lo entendí mal, que no es tan así. Bueno, en realidad, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar el sistema de reincidencia, yo te diría más de hablar de un nivel de reingreso. Porque reincidencia es una categoría jurídica que se da no necesariamente en todos los casos porque tiene requisitos muy elevados en los cuales tenés que vos, para ser declarado reincidente, vos ya tenés que haber tenido, de alguna manera, una sentencia firme de condena de efectivo cumplimiento, lo cual no es, en general, en los casos leves, no se da en el primer delito. ¿Qué te quiero decir con esto? Es más, y por eso la reincidencia se habla de un 30%, que igual un 30%, digamos, es un tema no menor a tener totalmente en cuenta. Pero en realidad nosotros, ese número se elevaría mucho más y va a pasar el 50% si nosotros hablamos de reingreso. Que esto quiere decir una persona que es atrapada y aunque no tenga una condena de manera de sentencia, de efectivo cumplimiento, ha ingresado al sistema penal porque ha cometido un nuevo delito. Lo interesante, como hablábamos al principio de estos datos, es que, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué tenemos que, de alguna manera, pensar o ver o hacer para mejorar? Y en este sentido, lo que tenemos que ver es que también viene aumentando, o sea, viene aumentando las medidas de capacitación dentro de las cárceles, los programas educativos y las personas privadas, digamos, de alguna manera, de libertad, pero con dispositivos electrónicos. Esto quiere decir arresto domiciliario. Este tipo de programas se ha incrementado mucho, por ejemplo, si comparamos el año 2016 con el año 2017, ha aumentado en mucho la cantidad de detenidos que participan de programas educativos. En el 2006 eran 31% y en el 2017 es del 49%. Lo mismo, quienes participan de programas de capacitación laboral, en el 2006 era el 10-11% de la población y hoy estamos cerca del 25%. Estas son las medidas, además de hacer deporte dentro de las cárceles, como es el programa de Espartanos, y otras iniciativas las que nos van a, de alguna manera, garantizar que esas personas no vuelvan a cometer delito cuando terminen su condena. Que es un tema a tener muy en cuenta, porque en general, si también vemos la cantidad de tiempo, la cantidad de tiempo es bastante baja. Son entre 3 y 5 años que la mayoría, la mayoría de estos detenidos permanecen dentro del sistema penitenciario. Con lo cual, tenemos que ser muy exigentes en el uso de esos programas para evitar que estas personas vuelvan a cometer delito. Así es. Y el fenómeno prisión preventiva y toda esta discusión que está dando vuelta, ¿cómo lo podés describir? Bueno, a nosotros nos parece que es muy importante que las personas que estén detenidas lo sean luego de una sentencia dictada por un tribunal oral. Esa tendría que ser la regla y la excepción, que es, digamos, la prisión preventiva, se tiene que dar, como bien sostiene la norma, en aquellos casos excepcionales en los cuales sea necesaria. Y que sea necesaria porque, en ese caso concreto y particular, con relación a si la persona, hay una posibilidad de que se fugue, o que la persona continúe delinquiendo o entorpeciendo el accionar de la justicia. Si no se dan esos supuestos, nosotros deberíamos tener sistemas judiciales rápidos que metan presa a la gente luego de una condena, ¿no? Y con esto tenemos que ser claros, no necesariamente, digamos, obviamente que esto es opinable y discutible, pero nosotros no estamos hablando de una sentencia, una condena firme luego de todos los recursos. No, al menos una primera condena. Esto quiere decir que sea a juicio, ¿no? Si hay un juicio en el cual tres jueces, que son distintos que los que hicieron la investigación, establecen que la persona es efectivamente condenada y tiene que ir a prisión, que vaya, que recurra a todas las instancias que le correspondan, pero detenida. Pero distinta es la situación cuando estamos todavía en la etapa de investigación. Claro, y uno además ve que es difícil de separar la justificación de lo político, ¿no? Y ve que, por ejemplo, en el caso de ayer, de la sentencia de De Vido y la queja de él diciendo que esto es un armado político del presidente, ¿no? Y por otro lado, la tenés a Carrió que dice que si no detienen a determinadas personas se tienen que ir. Es realmente complicado, ¿no? Por supuesto que es complicado, pero bueno, desde ya que en cada caso concreto esto es una facultad de los jueces que, como decíamos antes, tienen que merituar si en ese caso, en esa causa, con ese imputado, efectivamente se corre el riesgo de que se entorpezca el accionar de la justicia o de que la persona se juzgue. Y si efectivamente puede acreditar eso, bueno, está bien que corresponda, digamos, una prisión preventiva. Pero realmente la prisión preventiva tiene que ser la excepción. ¿Por qué? Porque la cárcel, digamos, la cárcel como una pena, como una pena impuesta, como una sanción por haber cometido un delito, justamente se tiene que imponer luego de un juicio, porque si no parecería que estamos imponiendo una sanción, ¿no? Una pena sin tener un juicio previo. Además está claro que la premisa es todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por supuesto es, digamos, una de las primeras garantías constitucionales que nosotros tenemos, con lo cual nosotros estamos trabajando fuertemente en que la justicia pueda ser lo más ágil y rápida para que los juicios se hagan lo antes posible. Eso es lo que nosotros tenemos que atender. Nosotros tenemos que atender a que la justicia sea rápida, eficaz y que los juicios se hagan lo antes posible. Entonces ahí sí corresponderá que las personas vayan detenidas la cantidad de tiempo que hayan establecido en los tribunales. Hay casos que se están por dar en donde ciertas personas que pueden tener prisión preventiva por el paso del tiempo, no habiendo sido condenadas, tengan que ser liberadas. Y esto es un problema también, ¿no? Por supuesto. Es un problema que nosotros desde el primer día hemos estado diagnosticando y que estamos convencidos de que hay que abordar. Y por eso nosotros hemos trabajado, el ministro Garbano ha trabajado desde el día uno para tener la ley de flagrancia que acortó los plazos de dos años, dos años y medio en una condena en hechos muy sencillos a no más de 30 a 48 horas de cometir el delito. Y estamos con gente detenida a 48, pero no detenida con prisión preventiva, con una condena de efectivo cumplimiento. Eso más, aumentar la cantidad de tribunales orales federales, porque ustedes saben que cuando las causas también se elevan a juicio, por ahí pasan un año o un año y medio o dos, hasta que esas causas tienen efectivamente juicio, porque los tribunales están abarrotados. Entonces nosotros decidimos ampliar la cantidad de tribunales federales, y además, otra cosa que hicimos en paralelo es dar la posibilidad de que en vez de que sea en el juicio realizado por los tres jueces, que pueda ser realizado por, en determinados casos, con penas de hasta 15 años, por uno solo de los jueces. Eso bajó en un 65% la cantidad del tiempo desde que la causa llega a juicio oral hasta que se hace la audiencia. Esas son las medidas concretas, más obviamente la ley de arrepentido y otras como las de técnicas de investigación, el ofrecimiento de recompensa para aquellas personas que indiquen a dónde puede llegar a haber dinero que se puede recuperar del delito. Todas esas medidas son las que van a hacer que el sistema judicial penal sea más efectivo y rápido. Eso es lo que nosotros tenemos que, nosotros tenemos que trabajar y ponernos las pilas en esos temas, en que esas reformas avancen, en conseguir que, de darle las herramientas a los jueces y a los fiscales, como por ejemplo puede ser el programa de protección de testigos, que depende también del ministro Garabano, para que la justicia pueda actuar lo más rápido posible. Clarísimo, Martín. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto. No, por favor, a ustedes, y siempre es un gusto salir, así que a disposición para cuando ustedes lo piensen. Muchísimas gracias. Abrazo, Martín. Abrazo. Hablamos con Martín Casares, jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre, bueno, las estadísticas sobre ejecución de penas. Abrazo, Martín Casares, jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.